hola manitas y manitos bienvenidos y bienvenidas sean como siempre a este su canal bueno les voy a mostrar la rutina para preparar mi rostro que yo hago todos los días aquí como ven estoy aplicando mi loción de alumbre que tengo una reseñita por ahí por si quieres pasar a verla me sirve muy bien para controlar la grasa y también para fijar el maquillaje así que a continuación estoy aplicando esta agua de amamelis y la verdad es que me gusta porque funciona muy bien como astringente y es económico no pasa los 50 pesos posteriormente estoy aplicando el agua de rosas que este me gusta porque me hidrata mi rostro porque me prepara muy bien mi rostro como tonificante así que bueno la verdad es que me encanta esta agua huele riquísimo y también es accesible no pasa de los 25 pesos ahora estoy aplicando este controlador de ph de la marca diemon beauty que huele súper rico este es la primera vez que lo aplico y me gustó como me quedó mi rostro también es controlador de ph y es fijador de maquillaje me encantó me encantó está súper bonito súper bueno y bueno ahora voy a estar aplicando después de aplicar todos estos líquidos ahora voy a estar aplicando mi suero este suero es del l'oréal y tengo también una reseña la verdad es que pues cuesta como 300 pesos 290 más o menos pero en verdad que se siente luego luego la hidratación en el rostro este suero a veces lo aplico antes de aplicar todos los líquidos pero bueno ahora sí que voy cambiando a veces unas semanas así unos días así ya dependiendo este pues de cómo de cómo decida yo aplicarlo a veces lo aplico antes de cualquier otro algún líquido que ponga pero bueno pero bueno en este vídeo decidí hacerlo de esta forma así que bueno ahora estoy aplicando esta crema de veneno de víbora que es de la marca a vela y me encanta esta crema no es que me hidrate mucho sino que siento que me deja mi piel un tipo como primer por decirlo así no minimiza poros pero me deja la piel mate me deja la piel muy muy bonita así es que bueno a mí me gusta bastante esta crema recuerda que tú aplicas tus productos con movimientos pues como tú te acomodes esta es la forma en que yo lo hago y no estoy diciendo que sea la mejor simplemente pues es la forma en que yo lo hago cabe mencionar que dejo reposar unos minutos después de aplicar cada cosa para que mi piel lo absorba pero aquí por cuestión de tiempo pues no se ve ahora estoy aplicando esta crema hidratante que es de la marca stanhome a mí me la regalaron y se los juro que estoy sorprendida desconozco el precio pero esta crema en verdad te hidrata yo creo que ahorita es la mejor hidratante que tengo pues económica porque pues yo no creo que pase de los 100 pesos 150 yo creo cuando más o si alguien sabe el costo pues por ahí déjenmelo en los comentarios y esta crema en verdad que me hidrata bastante sin dejarme grasa sin dejarme la sensación grasosa yo se las recomiendo mucho es muy muy buena hidratante así que bueno ahora voy a estar aplicando esta cremita de la marca arabella que es para contorno de ojos huele súper rico es que trae miel de abeja y esas cosas yo la aplico por la zona esta de la ojera con toquecitos nada más suavecitos recuerden que no se debe de arrastrar simplemente a toquecitos ya este pues una vez que la termino de aplicar la dejo que la absorba como todos los productos que les comentaba a veces yo también pongo este aceitito de uva que este me gusta también para esta zona deja una consistencia bonita deja hidratado y pues dicen que es muy bueno este aceite esencial de uva así que a veces yo lo aplico ahora estoy aplicando lo que es mi protector solar como ven esta cremita yo la revolví con el protector solar porque a veces se me olvida así que ya sea que ponga la crema o que aplique el protector solar pues me da los mismos resultados de protegerme contra los rayos del sol así que bueno yo la lo aplico este hasta hasta el último bueno todavía falta el primer pero bueno este es uno de los casi últimos pasos así que bueno yo lo distribuyo muy bien por mi rostro y este pues recuerda que tú haces los movimientos de acuerdo a como tú los consideres pertinentes a como tú los realices así que bueno este ahora voy a estar aplicando ya por último este estoy aplicando mi prebase o mi primer este es de la marca l'oreal y este bueno a mí esta no es que me minimice los poros no me controla mucho la grasa pero la verdad es que la tengo y pues bueno ya estoy decidiendo terminarla así que la aplico igual por todo mi rostro y pues dejo reposar un poco todo esto mientras aprovecho hacerme la ceja o hacer alguna otra cosa eso ha sido todo mis manitas hermosas yo espero que les guste que les sirva y nos vemos hasta pronto no se te olvide darle like compartir este vídeo y suscribirte a este canal donde siempre eres bienvenido y bienvenida hasta pronto hasta pronto